5, 4, 3, 2, 1, va, 60, izquierda 3, 60, para izquierda 6, para izquierda derecha, para izquierda 3, larga, 100, de derecha 6, sigue 100, sigue a la izquierda, sobre el lama, derecha 6, no atajes, para izquierda 5, sigue 150, para giro, artilla derecha 80, derecha 5, sigue 130, sobre baches, ojo, izquierda 6, medio larga, salto picadón, para izquierda 3, no atajes, sigue 130, de derecha 3, 60, de derecha 4, salto, no atajes, salto para derecha 4, larga, izquierda 3, 60, izquierda 4, salto, no atajes, derecha 5, larga, 100, abajo, freno, arriba, izquierda, 60, cuidado, izquierda 6, para gran salto, para derecha cerrada, para izquierda 6, para derecha 6, largo, 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 80, sobre el lama, izquierda 6, entre 60, abajo, izquierda cerrada, 100, abajo, sobre baches, por quilla derecha, 60, por árbol, ojo, izquierda 6, medio larga, salto sobre el axis, 60, abajo, ría izquierda. Para ojo izquierda, 4, abajo, para arquilla derecha. Para izquierda, 6. Para otra, 3, de larga. 60, sigue a la derecha, sobre el loma. Ojo izquierda, 4, no atajes. Derecha, 5, no atajes. Para izquierda, 4, larga. 80, sobre el loma. Derecha, 6. Para izquierda, 6. Para derecha, 6, izquierda, 5, 40. Derecha, 6, para izquierda, 5, larga, sobre el loma. Derecha, 5, sobre el axis, peligroso, no atajes. Giro, derecha, 3. Derecha, 4. Para izquierda, 5. Izquierda, 6, 60, sigue a la izquierda, sobre el loma. 80, por la del. Sigue a la derecha, sobre el loma. Para izquierda, 5, no atajes, 80. Derecha, 6, para giro, cerrado, engañoso, izquierda. Derecha, 5, sigue, 150, salto. Izquierda, 5, sigue, 150, sobre el bache. Derecha, 6, bache, a la derecha. Ojo, frena, para derecha, 5, para hacia la derecha. Izquierda, 5, 60. Sigue a la derecha, sobre el loma. Izquierda, 6, bache, ojo, derecha, 6, 80. Izquierda cerrada, 60. Izquierda, 6. Bache, 4, larga, 60. Derecha, 3, no atajes. Para izquierda, 4. Bache, 3, se cierra, 2, 60. Izquierda, 4. Bache, 4, para izquierda, 4. Bache, derecha, cerrada. Bache, izquierda, izquierda. Izquierda, 6, media larga. Sigue al centro, sobre el loma. Pasa, cruz, izquierda, 4. Derecha, 3, larga. Sigue al 3. Para izquierda, 2, larga. Por la vez, loma. Para derecha, 5. Para derecha, 2, tarde. Para hacia la izquierda, 2. Para escuadra, derecha, por agua. Izquierda, 5, se cierra. Para derecha, 6. Para izquierda, 6. Para derecha, 6, 60. Derecha, 1. Para giro, izquierda, 1. Pasa, cruz. Izquierda, 4. Derecha, 6, 60. Sigue a la derecha, salto, 100. Derecha, 6. Sobre el salto, se cierra. Derecha, 5. Izquierda, 6. Para derecha, 4. Sobre el loma, pequeña, se cierra. Para ojo, derecha, 1, abajo. Derecha, 4, 60. Ojo, sigue a la derecha, sube el loma. Para la esquilla abierta, izquierda. Para derecha, 6. Para izquierda, 2. Para giro, izquierda, 2. Para derecha, 1. Sobre el loma. Para izquierda, 5. Para izquierda, 6. Por badén, 80. Derecha, 1. Se cierra, postes fuera. Para loma. Para derecha, 4. Para izquierda, 4. Ojo, izquierda, 6. Para sigue, esquina, escuadra, izquierda, no atajes. Para izquierda, 4. Para larga. Para derecha, 6. Para derecha, 1. Loma pequeña. Para derecha, 2. Para izquierda, 6. Derecha, 3. Sobre el loma, salto. 80. Es que no se espor la loma, 80. Ojo, derecha, 5. Sobre el gran salto. Y izquierda, 5. Larga, meta. 60. Izquierda, 3. 60. 6. Para la horquilla derecha. Sigue 100. Seis, sigue 100. 5. 6. 5. ¡Gracias! La 3, no atajes, sigue 130 Derecha 3, 60 Derecha 4, salto Derecha 3, se cierra Derecha 4, salto, no atajes Salto para derecha 4, larga, se cierra La 3, 60 Derecha 4, salto Derecha 5, larga, 100, abajo, frena, izquierda Derecha 4, salto Derecha 60 por árbol. Chao. Y el otro. Parece que hay 6. Parece 6 se pierdan 5. Para izquierda 5 Izquierda 6, 60 Sigue a la izquierda sobre Loma 80 por Badén Sigue a la derecha sobre Loma Para izquierda 5, 9 atajes, 80 Derecha 6, para giro cerrado engañoso Izquierda Derecha 5, sigue a 150, salto Izquierda 5 Vos frena para derecha 5 Para izquierda derecha Izquierda cerrada, 60 Para derecha 4, larga, 60 Ya he hecho 3, natajes Para izquierda 4 Para derecha 3, se cierra a 2, 60 Para derecha 4, 60 Luz izquierda a contra. Para izquierda a 6, para derecha a 6, 60, derecha a 1, para giro, izquierda a 1, pasa a contra. Para izquierda a 4, sobre loma pequeña se cierra. Para ojo, derecha a 1, abajo. Tienes a 4, 60. Ojo, sigue a la derecha sobre loma. Tienes a 4, 60. Ojo, ojo. Escuela de izquierda no atajó. Paralete 6, parece que había un 6, parece que había un 6. Derecha 3, sobre nada más alto.